La Navidad de Julio Iglesias se ha torcido un poco. Tal y como comunicaba F., el juzgado número 13 de Valencia ha admitido a trámite la demanda de paternidad que impuso Javier Santos contra el cantante. Además, ya han fijado la fecha de la comparecencia ante el juez, el 4 de marzo de 2019 a las 9,00 horas. Aunque Julio Iglesias se ha negado a atender las peticiones del juzgado, ahora no le quedará más remedio que acudir, pero muchos aseguran que intentará aplazar esta cita alegando motivos de agenda. Sin embargo, el abogado del demandante, Fernando Osuna, cree que todo se va a cumplir en su debido plazo y que el juez tomará la decisión adecuada. Javier Santos, supuesto hijo de Julio Iglesias El abogado de Javier Santos está encantado, estamos encantados, ya que íbamos a pedir al juzgado que se señalara el juicio para febrero, cuando hemos comprobado que ya se había fijado para marzo, contaba el abogado a dicha agencia. En dicho juicio solicitará el interrogatorio del cantante y la repetición de la prueba de ADN, a la que Julio Iglesias se negó en su momento. El juicio se va a celebrar en una sola vista, ya que consideran que hay poco que discutir, hay poco que discutir, el detective explicará cómo obtuvo la prueba en Miami, si el juez lo permite, haremos algunas preguntas a Julio Iglesias, aunque es posible que no, ha apuntado el abogado. Fernando Osuna cree que, pase lo que pase, el que va a salir perjudicado es el cantante, si acude al juicio será bueno para nuestros intereses, y si no también, porque supone cierto desafío, rebeldía y negativa a someterse a la justicia, eso le perjudica muchísimo. El año que viene se sabrá, por fin, el final de esta historia. Gracias por ver el video.